Bueno, muy bien, estamos por Radio Libre 92.7 MHz compartiendo con ustedes este programa que es libre a la carta y en nuestro menudo teníamos los martes una visita que a partir de ahora le hemos arreglado para los días jueves también, no, los días jueves, pero si quiere venir martes y jueves yo no tengo ningún problema. Bueno, se trata de nuestro amigo el ingeniero Américo Silvente que nos visita y que, bueno, tiene cosas importantes para compartir. Antes que nada te saludo, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estamos? Bien, bien, con un gusto como siempre de poder pasar por estos lugares para contar lo que está en Marte. Muy bien, y siempre con esa expresión, con ese ánimo de contento, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre me hacéis acordar a la contentitud. Sí, esa es la verdad. Recién pusimos despacito por Luis Fonsi, me acordaba de la anécdota tuya de cómo presentaba la conferencia, ¿no? Sí, exacto. Cuando, digamos, generalmente cuando uno va al congreso, en el congreso uno es un receptor y está todo aburrido, esperando que venga el próximo y demás. Y yo lo que hago es hacerles un ejercicio primero, que es levantarlos a todos en doscientos, hacer lo que se estiren, mientras estoy poniendo el tema despacito por Luis Fonsi. Y tiene la virtud este tema que al minuto de estarlo escuchando, o antes del minuto, ya la gente se tiene ganas de bailar, porque a medida que vamos avanzando en cómo estirarse, digamos, esta parte de estirarse, entonces, por los próximos 10 minutos, para que empiecen a escuchar lo que tengo para decir. Está bien, y que es ni más ni menos que explicarles qué sucedió en el cerebro mientras ha estado pasando esto, y qué pasa cuando el cerebro está en un estado especial de bienestar, qué hormonas se segregan, y esas hormonas tienen la virtud de hacer que uno sea mucho más creativo, que exista mejor sinapsis, que uno recuerde mejor el concepto que uno está transmitiendo. Así que de ahí viene todo esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, de la misma manera actúa acá, viene y siempre contento, y uno se siente bien. Y a uno le da gana de preguntarte qué estás haciendo, pero a mí lo que me ha llamado la atención es la diplomatura para docentes en general, que se va a realizar, y que comienza este jueves, ¿es? Es este jueves, y justamente, mira, vos diste en la tecla, porque esto no está conversado previo, pero justamente estoy por darle una conferencia a un instituto que se llama INET en México, y me han pedido que les dé la conferencia con el tema de contentitud. Así que, como el tema está incluido en esta competencia, arranco, este jueves arrancamos las clases con esas conferencias. Así que la vamos a dar para México y para San Juan. ¿Y de qué manera? Para que estén los dos a la vez en forma virtual. Claro, la hago virtual, les explico cómo funciona todo este concepto, la hacemos virtual y el arranque de esta diplomatura, que es una diplomatura de extensión de la universidad, en competencias digitales para la virtualidad. La idea es que el docente aprenda un conjunto de herramientas que tienen que ver con dar clases, y como el concepto de dar clases usando tecnología cambia, ahora nosotros le llamamos hipermediación pedagógica, o sea, pensar los materiales con los que le doy a los chicos, tienen que ser de otra manera, y la forma de enseñar de otra manera, o sea, un cambio de método, entonces, dentro de ese cambio de método, hay uno de estos conceptos que se llama contentitud, o sea, cómo hacer que las clases sean divertidas y sean entretenidas, y que eso sirva, a su vez, para que se mejore el aprendizaje y la creatividad. Muy bien, estoy pensando en los docentes que pueden estar escuchando en este momento, y que tengan la inquietud de... La gente empieza a moverse, a moverse, a moverse, cuando quiere acordar, hay alguno que empieza a hacer palmas, y cuando querés acordar, está todo el salón con efervescencia. Claro. Y al minuto y medio, al segundo, despacito, ahí lo corto. Entonces, ahí le genero una especie de angustia. ¿Dónde lo corta? ¿En la parte cuando la gente va a decir...? Cuando dice, el segundo, despacito. Entonces, en ese momento, toda la gente está bailando, y toda la gente está haciendo palmas, y toda la gente está conforme y contenta, pero ahí le genero el corte, y le digo, bueno, al final lo vamos a bailar completo. Ah, al final, claro. Al final lo bailamos completo, y claro, con esto le genero una especie de angustia, han estado en otro estado, que se llama estado de bienestar, un estado de bienestar de estar contentos, y a partir de ahí, los tengo capturados, por lo menos... Como algo para participar. Bueno, es sencillísimo por ahora, si me buscan en las redes como Américo Silvente, van a encontrar mi Facebook, o van a encontrar mis redes. Américo Silvente. Américo Silvente, sí. Si buscan así, van a encontrar muchísima información, porque he tenido la suerte, de tener un nombre muy particular, y el apellido particular. Particular. Es Silvente, con S y con B corta. Y con B corta. Muy bien. Américo Silvente, anótelo. Exacto. Y si no, me mandan un correo, y yo les mando el vínculo donde se tienen que incluir hoy, en un grupo de WhatsApp, que se llama américo arroba unsj.edu.a. O sea, unsj de Universidad Nacional de San Juan, punto edu.a. Perfecto. Espero que no me robes nada. Américo arroba. Américo. Está bien, bueno. Bueno, así que, en ese lugar, o si no, me buscan en las redes, me mandan un mensaje por cualquier método, dentro de la universidad. Hay muchísima gente que me ubica, o que me conoce, o tiene alguna referencia, pero fácil. Américo Silvente en las redes, me encuentran, me encuentran en Facebook, o me escriben a américo arroba unsj.edu.ar, y yo inmediatamente le mando el vínculo de WhatsApp, en donde estamos armando el grupo, y a ese vínculo voy a mandar el acceso a la plataforma, con la cual vamos a empezar a trabajar, y también el vínculo hacia la charla que vamos a dar el jueves, en horas de la tarde, de arranque. En esa, va a coincidir con que vamos a dar estas videoconferencias para gente de México, y para toda la gente que está en la diplomatura, porque forma parte del contenido. ¿Van a estar comunicados? Por ejemplo, vos vas a estar dando esta diplomatura para la gente de San Juan, y gente de México. Sí. Los de México, con la gente de San Juan que está participando. Están todas en la misma plataforma, nosotros vamos a habilitar la posibilidad de que a su vez lo puedan ver en YouTube. O sea, voy a usar una plataforma que me permite estar transmitiendo también directamente en YouTube. Entonces la charla la pueden manejar por ahí, comentarios que hagan en YouTube, yo los puedo estar mirando, los puedo estar observando y puedo estar contestando. O sea que, bueno, me ha pasado en algunos momentos. A través tuyo, ¿no es cierto? No hay intercomunicación, digamos, entre ellos. Por ejemplo, alguien de México, que yo esté dando la charla, no, que yo esté participando, y que yo haga una pregunta y él me la quiera contestar. ¿Puede hacerse también? Lo puede hacer si lo hace a través de YouTube, a través de la plataforma YouTube. O sea, en la plataforma YouTube cualquiera puede escribir algún comentario, yo lo leo mientras estoy transmitiendo, pero también lo leen los demás. Entonces se pueden contestar por ahí. No tenemos la... No estoy seguro si puedo lograr para esa fecha que tenga la plataforma de videoconferencias habilitada para todo el mundo y que todo el mundo pueda hablar. Porque para eso la capacidad gratuita llega a 100. Y normalmente en estas conferencias tengo más de 100 anotados. Entonces no la tengo paga. Pero si logro tener acceso a una plataforma paga, lo hacemos. Muy bien, muy bien. Y lo puede hacer cualquier persona. Está pensada esta diplomatura para gente de San Martín, porque el convenio lo hemos hecho con el municipio, que ellos hacen el pago de la base. Pero como la universidad es amplia, nosotros permitimos que se incorpore más gente. La gente de San Martín va a recibir un diploma que tiene que ver con el convenio y va a recibir como que es del convenio con San Martín. Este es un convenio que se ha hecho con Cristian Andino. Que se ha hecho con Andino. Justamente él consiguió recursos para hacer centros tecnológicos. En tres lugares ha hecho centros tecnológicos, con la idea de que en esos lugares los docentes de la zona puedan ir a esos lugares y desde ahí tomar las clases. E inclusive la universidad también está dándole clases de programación a alumnos y a docentes a los efectos de ir generando lo que Andino había definido como un municipio algo así como rural, digital. Muy bien. Una cosa muy interesante. Y que ahora va a continuar, por ejemplo, la intendenta que ha ganado las elecciones allá en el departamento de San Martín. Es de su riñón, así que el proyecto va a seguir. Exactamente. Todo lo que sea lo que ha gestado, ella lo va a continuar. Porque realmente así va a ser. Me lo comentaba precisamente en el día de ayer, en una nota más de felicitación. Era por haber ganado la elección y haberse transformado en la primer mujer intendenta que va a tener el departamento. Claro. Y bueno, y algo con ciudadano, que lo vi también en el diario, que hay cuatro mujeres intendentes. Sí, sí. Por intendenta. Exactamente. En Causete, en San Martín, en La Capital y en Chimbas. Y en Chimbas. En Chimbas, sí. La señora de Gramasco es la que ha ganado la elección ampliamente. Una barbaridad la cantidad de votos que ha logrado. La verdad. Bueno, esta diplomatura, digo, ¿es para docentes actuales o pueden ser jubilados? No, yo no hago discriminación en ese aspecto. Pero suponete que esté retirado y diga, ¿esta diplomatura me servirá? ¿Le sirve? Le sirve porque, primero, si es un docente en actividad, le va a servir porque hemos tenido la fortuna de tener una entrevista con la ministra de Educación y entendió que esta era una diplomatura de la universidad. Se llama diplomatura de extensión, pero el ministerio acepta diplomaturas de 600 horas. Esta es una diplomatura de extensión de 140 horas. Pero hemos logrado que la señora ministra active o acepte, o ¿cómo puedo decir? Que ha hecho una resolución diciendo que esta diplomatura se va a tomar como un curso aprobado de 140 horas. Quiere decir que le da puntaje a cualquier docente que se inscriba. Muy bien. ¿Está bien? Por lo menos entre 4 y 6 horas a la semana. Una parte a la parte de la videoconferencia es que hay semanales, va a haber algún video para mostrar o alguna actividad para hacer, pero después tienen que hacer actividades propias. Entonces hay entre 4 y 6 horas que hay que dedicarle a la semana para poder llegar a feliz término. Son entre 10 y 12 semanas. Muy bien. Bueno, ¿y qué? ¿Cuáles son los ítems de la diplomatura? Bueno, ¿cómo arrancamos? Arrancamos primero usando algunas herramientas que tendría que mostrar con la computadora la próxima vez que pueda. Te traigo la computadora aquí para que vos veas. Hay una herramienta que se llama Padlet, que es una especie de pizarra. Una especie de pizarra como esas pizarras de corcho, donde uno iba y ponía, o como esas pizarras donde uno le pone stickers, con alguna novedad, como noticia. Bueno, hay una herramienta digital que se llama Padlet. Entonces lo primero que hacen ellos es ponerse ahí con una foto diciendo quién es y diciendo por qué quieren hacer la diplomatura. Primero para que, como esa pizarra está disponible para todos, todo el mundo ve lo que son los compañeros que va a tener en esta diplomatura. Después, bueno, avanzamos con conceptos, que son algunos conceptos acuñados por nosotros en nuestro libro, en donde hablamos sobre esta nueva forma de enseñar, esta nueva forma de mostrar los materiales que se llama la hipermediación pedagógica, que es adaptar los materiales para que sean agradables, o sea, que sean, por más que sea educación a distancia, la educación a distancia uno tiene que tener colores, digamos, intervienen en algunos otros aspectos que si querés profundizamos luego, que tienen que ver con este concepto de las inteligencias múltiples. Desde Gartner, Gartner plantea que las personas no solamente tienen la inteligencia y hacen lectura y una inteligencia matemática, sino que uno tiene inteligencias de otros tipos. Entonces, ahí aplicamos el concepto de hipermediación pedagógica. Aplicamos el concepto de contentitud, que es el tema de mantener el estado de bienestar dentro de donde uno dé clase, aunque sea virtual. El otro tema tiene que ver con que entiendan el nuevo aspecto tecnológico, que es que un contenido digital, yo lo puedo poner a disposición de los demás, pero ese contenido tiene sentido si alguien lo puede encontrar. Entonces, ahí trabajamos con algunas cuestiones que se llaman metadatos, que es cómo ponerle contenidos a esto y cómo ponerle palabras claves, por ejemplo, para que eso sea encontrado cuando uno lo pone en un repositorio. Y nosotros hacemos esa tarea. Entonces, le explicamos a la gente qué significa ponerle palabras claves. Pero además, trabajamos con taxonomía de Bloom, que son hacia dónde yo quiero apuntar con el aprendizaje, qué parte del cerebro quiero activar en el alumno cuando yo estoy preparando el material. Entonces, ahí a través de verbos específicos se definen los objetivos del material. Y, por supuesto, va el apellido y el nombre del autor. Entonces, después uno lo puede buscar en internet y aparece. En fin, muchos aspectos que tienen que ver con lo técnico. Y lo más importante es que después de recibir un montón de instrucciones, entre ellas cómo actuar en cámara, por ejemplo. Tengo una experta de Perú que ya nos ha dado unas charlas y que ella hace una exposición de cómo actuar, qué es lo que significan los gestos de la cara hacia el otro. El tema de la imposición de voz, que de eso vos entiendes bastante, porque la experiencia de estar delante de un micrófono hace que uno empiece a redondear la forma de hablar. Y lo más importante es que después aprenden hasta a manejar un editor de videos. Ah, qué bárbaro. Y además aprenden a utilizar en forma inteligente el buscador Google. Y esta vez vamos a ver si incursionamos hasta que yo me nutro un poco más, porque me estoy empapando con eso, con el tema de la inteligencia artificial. Así que vamos a tratar de ir avanzando con estos conceptos. Claro, y si algún docente se entusiasma, y bueno, armaremos un equipito para empezar a investigar porque es tan nuevo esto de la inteligencia artificial. Sí, la verdad, la verdad. Y que, fíjate vos que todo el mundo creía que eso iba a ir hacia la robotización, e iba a ir a que nos reemplazaba la inteligencia artificial, que nos reemplazaba en forma de equipamiento o robots que iban a hacer aquellas tareas repetitivas. Y fíjate que no. Lo que pasa con la inteligencia artificial es que, por ejemplo, trabaja con arte, hace arte. Le hace música. O sea, no es la tarea repetitiva que uno está haciendo, sino que es generadora de nuevas cosas. Y bueno, ahí se nos acaba el discurso. A los que somos tecnólogos que decíamos, no, es que la gente se van a perder puestos porque hay ciertas actividades que se van a hacer en forma automática. Es cierto. Pero hoy en día tengo un robot que puede hacer pinturas. ¿Está bien? Que vos le dices qué es lo que quiere que te haga y te genera la pintura. O te genera una foto especial, o te genera una imagen especial. Y después le digo, bueno, yo quiero una música que sea alegre, que sea divertida, que tenga no sé qué, que te pido, que tenga fondos de trombón. Y la inteligencia artificial te manda una pista original, no existe, que la ha hecho ella, en función de lo que yo le dije. Y en ese momento, con segundos de diferencia. Entonces, se viene un mundo maravilloso. Te digo la verdad. Se viene un mundo maravilloso. Un mundo maravilloso que tiene que ver con la computación, que tiene que ver con internet, con todo eso. Sí, sí, sí. Indudablemente todas estas son herramientas que hay que estar conectados. ¿Cuántos años tenés? 71. 7-1 tienes, 71. Y maneja el tema de internet, de la computación, como un pibe de ahora. Más o menos. ¿Está bien dicho? Sí, yo siempre digo que soy nativo digital. Yo empecé trabajando con computadoras cuando las computadoras en San Juan, la que había interesante, la tenía ingeniería y trabajaba con tarjetas perforadas. Qué barco. Entonces, desde esa época yo vengo trabajando. Y he visto toda la evolución. Entonces, y me he ido adaptando. Esa es la cuestión que no me he encasillado con qué tiene que ser así, de esta manera. De hecho, yo estoy dando, ahora he vuelto a dar clases en la materia que en el año 85, 86 yo daba. Y en ese momento la dábamos a 1.200 alumnos. Ahora se la estoy dando en grupos a 200 alumnos. O sea, porque se han inscrito 600, entonces hay tres grupos. En aquella época era muy poco y teníamos todo el trabajo nosotros. Y bueno, y estoy dando, intento dar de otra manera. Hay contenido que hay que darlo porque hay que darlos así y todavía no cambiamos toda la concepción universitaria como tendríamos que empezar a trabajar. Esto que te estoy diciendo de la inteligencia artificial, yo estoy armando una conferencia para dictarla en Costa Rica el 21 de junio. Voy a estar allí dando una conferencia y hablo sobre inteligencia artificial. Y te digo que no la puedo terminar porque cada vez que veo un video nuevo o algo nuevo, me vuelvo loco y bueno, y voy cambiando los conceptos. Ahora, toda la conferencia la he armado con inteligencia artificial. Muy bien. Le he preguntado a la inteligencia artificial cómo armar una conferencia. Me dice. Ahora me dice qué tema primero, qué tema después. Entonces digo, dígame, ta, ta, ta. Por supuesto, hay que leerlo y hay que entender un poco el tema para que no diga cualquier barra basada, porque por ahí dice cualquier barra basada. Pero si uno la va moldeando, queda algo fabuloso y muy bien armado. Voy a dar los teléfonos para cualquier persona que quiera hacer una pregunta y yo trasladársela también a cada amigo. Y si no directamente, ¿a qué teléfono se pueden comunicar para pedirte datos de la diplomatura? 264-469-6496 Muy bien. Lo repito yo, 264-469-6496 O al correo américo arroba. Y acá se comunica con vos directamente. Ahí se comunica conmigo. Con américo sirvente. Con américo. Me manda un whatsapp si quiere o me habla, no hay ningún drama. Bueno, con el profesor que lo va a integrar al mundo de la comunicación. Sí. ¿Está bien? Y a la nueva educación. Hay que pensar que la educación debe cambiar. Y para cambiar la educación tengo que cambiar a los que la dan. Claro. Y para cambiar a los que la dan tengo que ir hasta el principio y al origen de donde están capacitando a los docentes. Y desgraciadamente todavía no logramos introducirlo con fuerza en los inicios de las enseñanzas de los profesores. Porque hay que empezar a trabajar con tecnologías, indudablemente. Para participar pueden hacerlo libremente. Tomar ellos la decisión. No tienen que pedir permiso al Ministerio de Educación. No. Nada, nada. Los que son de San Martín automáticamente van a quedar en la lista de los sanmartinianos, digamos. Sí. Y los que no son de San Martín los vamos a poner en un grupo especial. Todos están en el mismo grupo. Todos reciben la misma instrucción. Lo único que cambia es la parte administrativa más adelante cuando les tengamos que otorgar la certificación. Esta semana viniste hoy martes. La semana que viene vas a venir el día jueves. El jueves, si te parece. La semana que viene, ¿sí? Sí. Está bien. Sí. Bueno. Posiblemente después de las nueve, porque a las ocho voy a estar en otra radio. Vas a estar en otra radio. Entonces la idea es que haga toda la parte de prensa, digamos, que hagamos el mismo día. Sí. Porque como trabajo allá en Ignacio de la Rosa y Meldioli, estar en esta zona significa que tengo que llegar bastante tarde a mi oficina. Si me preguntás qué horario prefiero, el de las diez me viene espectacular. Para todo lo que tengo previo, ¿no? Ajá. Pero desde las nueve y media ya puede estar. Bueno, pero hagamos así. Si lo haces más temprano, me favoreces. ¿Qué hora es más temprano? ¿Las nueve y media? Las nueve. Porque voy a estar a las ocho en otro lado. No, no, no. Nueve y cuarto. Nueve y media. Estamos negociando, estamos negociando. Nueve y media, bueno. Nueve y media. Nueve y media, ¿sabés? Nueve y media, dale. Brindo con vos. Listo. Salud, entonces. Salud. Y con contentitud. Con contentitud. Y con contentitud. Con contentitud voy a poner este tema que se llama... Bueno, Café Quijano lo interpreta y se llama... Me enamoras con todo. Qué lindo te es. Qué lindo. Enamórese de lo nuevo. Lo tiene que aprender y lo puede aprender. Hay gente que cree que no puede aprender. No. Por el tema de la computación. Bueno, otro día tenemos que hablar de la gente del PAMI que estamos dándole clases y no te imaginas. Este miércoles, que son las clases de los miércoles. Sí. Este miércoles, este... El miércoles pasado los llevé a recorrer todo el complejo universitario. Y fuimos hasta por el comedor. El jefe del comedor les dijo, pueden quedarse a comer. No, que... Bueno, así que quedamos que este miércoles van a comer como estudiantes universitarios toda la gente que está en el curso del PAMI. Muy bien. Como 25, 30. Miráos qué lindo. Para mí que les va a gustar. Y tiene que gustar. Y si no, para que vean, porque ellos tienen que vivir toda la instancia de ser un alumno universitario. Porque el programa se llama UPAMI, que es Universidad para Adultos Mayores Integrados. Ese es el programa. Mirá qué lindo. Entonces, la idea es que ellos vayan a la universidad a recibir clases de un profesor universitario en un ambiente universitario. Y, por supuesto, los hago vivir... Yo los hago vivir como alumnos universitarios. Está bien. Los llevé el miércoles a recorrer todo el complejo para que supieran dónde están las cosas. Las llevé a un museo que nosotros tenemos de instrumentos astronómicos previos al anteojo. Que es una cosa que, desgraciadamente, no se difunde, pero que lo tenemos ahí. Estuvo en Tecnópolis, en ese museo. Lo tenemos al aire libre. Así que vos ahí ves cómo la gente, antes de que apareciera el anteojo para poder mirar los astros, cómo hacía las mediciones de las posiciones de cada uno de los astros. Así que, bueno, y después los llevé al comedor. En el comedor quedaron encantados, pues los llevé a la biblioteca para que vean la tecnología que teníamos en la biblioteca. Nosotros en una biblioteca cuyos instantes se mueven con una mano, o sea, se mueve todo un paquete de estanterías, se mueve hacia un costado o hacia el otro, achicando los pasillos, o sea, eliminando los pasillos para que uno haga búsquedas particulares. Así que quedaron encantados. Américo Sirvente, su teléfono es 264-469-6496. Cualquier inquietud que tenga, transmítasela directamente a este número que se los reitero. 264-469-6496. Y cerramos este momento con un café quejano y me enamoran con todo. Amigos, te espero la semana que viene, jueves, a las 9 y media de la mañana. Aquí estaré. Muy bien, ahí vamos a estar. Gracias.